Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar la skin de Elise victoriosa, comenzaremos escuchando su grito de guerra. Dicen que a los hombres les gustan las damas con piernas. Yo soy la araña, tú eres la mosca. SU BAILE SU RISA Y SU RETIRADA Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico Necio sin voluntad. La Q La W La E SU ULTI La Q La Q La Q La Q La Q La Q Para finalizar, su muerte. Bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Si desean pueden suscribirse al canal. Hasta la próxima.